Quisiera decir algo más, pero luego de tantos géneros isekais en estos últimos años, solo puedo atinar a decirles que este anime destaca por unir 4 isekais, Konosuba, Rishiro, Overlord y Youjo Senki. ¿Qué podría salir mal? Pues en este video lo averiguarán. Subaru, Kazuma, Tania y Ainsama son transportados a otro mundo junto a sus amigos, donde deberán tener una vida normal, o al menos eso parece. Los chicos harán todo tipo de actividades para ver la forma de cómo volver a sus respectivos mundos. Hasta entonces deberán mantenerse juntos y convivir en paz, aunque eso es más fácil de decir que de hacer. El anime en serio se arriesgó a unir 4 animes que tenían esencias diferentes. Uno pensaría que arruinarían la personalidad de ciertos personajes como Tania o Ainsama, ya que provienen de animes serios con ligeros momentos cómicos. Pero no, el anime supo equilibrar la esencia de cada personaje de los isekais y pudo crear su propia esencia. La comedia la rige Konosuba, la intriga la rige en Youjo Senki y Overlord, y los ratos libres lo hace Rishiro. No hay villanos y a pesar de tener una trama, esta depende, afortunadamente, de las tramas secundarias. La musicalización no decepciona, el opening y ending destacan demasiado, a tal punto de casi ser lo mejor del anime. La animación no es tan exigida puesto a que su estilo de dibujo es sencillo y casi infantil. Y bueno, la comedia no decepciona, por algo la rige Konosuba. Lo mejor es que se siente química entre los protagonistas. Los 4 individuos llegan a entenderse a su manera y el final del anime pudo ser increíble. Digo pudo, debido a que debemos esperar noticias por la segunda temporada. Sin embargo, no todo es excelente. El anime tiene muchos personajes de los 4 isekais mencionados, pero no tiene tiempo para relacionarlos a todos, dado a que solamente tiene 12 minutos de duración por capítulo. Los únicos personajes que se desarrollan mucho son los más importantes, o al menos, a los que aportan algo a la trama. Otro punto desfavorable es el hecho de tener episodios que simplemente se sienten fuera de lugar, como el famoso episodio en la playa. Me atrevería a decir que tiene huecos argumentales, pero les mentiría, dado a que son solo datos curiosos que mencionaré en algún futuro. Fuera de eso, no hay más aspectos negativos, salvo el hecho de apenas innovar en la trama de un género isekai. Quisiera dar más datos negativos para que no digan que soy muy parcial en las críticas, pero estos son todos los que he hallado. En síntesis, Isekai Quartet llegó como un anime pasajero, pero terminó convirtiéndose en un anime entretenido que irónicamente tiene el ecchi moderado. Su calificación es de 6. A ver si la segunda temporada supera dicha nota, pero creo que faltará mucho. Bueno amigos, eso sería todo. No olviden suscribirse, compartir el video y likearlo. Tampoco olviden seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima.